Bienvenidos al Sendai Asaichi Market. Que es el Morning Market. Está abierto desde tempranito. Solo hasta las 5 de la tarde amigos. Y aquí pueden comer de todo. Hay fruta fresca, verdura fresca. Huele, huele el pescado fresquecito chicos. Ahora tiene ese aroma. Y estoy seguro que vamos a encontrar un puestecito muy bueno. Miren esta esquinita se ve interesante. Este puesto se llama Kogane Kaisanmutsu. Que quiere decir marisquería Kogane. Y parece que viene mucha gente famosa. Vamos a probarlo porque parece que tiene buena pinta. Podemos comer un magurito que está a mil yenes. Que son como 7 dólares aproximadamente. Se ve muy rico. La señora me está diciendo prueba esa ostra que está buenísima. Y creo que le voy a hacer caso. Y una de estas conchitas puede ser ¿no? De Hokkaido me dicen que son. Me voy a llevar una ostrita y una conchita. La señora está que me hiciste que pruebe unos camaroncitos. Y la gracia me va a salir 3.600 yenes. Unos 28 dólares amigos. ¿Qué les parece el precio? Y por fin ya tenemos aquí nuestra conchita. Esa cocida. Y una ostra fresquecita. He querido así probar un poco. Y también me dieron dos paquetitos de atún. Este atún es aquí de Sendai. Y se ve muy bueno. Se ve fresquecita esta ostra. Miren chicos. Bueno yo sé que a algunos no les gustan mucho los mariscos. Pero yo sé que a algunos sí les gusta mucho el marisco. Solamente hay que ponerle su ponzu sosu. Que es una salsa no sé de qué cosa es. Creo que es como vinagre. Solo les puedo decir que estaba buenísimo. Buenísimo. Que me quería pedir otro. Pero ya con uno era suficiente. Muy bueno. ¡Oh sí! La conchita también estaba muy buena. Pero creo que la ostra estaba mucho mejor. Estaba más rica. Y por último vamos a probar el magurito. Que se ve muy rico también. Vamos a preparar nuestro shoyu. Nuestro soy sauce. Con su wasabi correspondiente. Supuestamente para que mate algunas bacterias. Yo no lo sé. Lo único que sé es que me gusta mucho. A ver vamos a probar este magurito. Muy bueno. ¡Oishí! Ya estamos bien alimentados amigos. Con las proteínas necesarias para resistir el día de hoy. Nos vamos a la estación de Sendai. Porque desde aquí nos vamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Serán unos 1.8 dólares aproximadamente. Y sí se nota que ya la civilización está acabando por aquí. Bueno la tienda está un poquito alejada de la estación. Vamos a ver las direcciones aquí en el mapa. Pero sí está un poquito alejada. Son 18 minutos que nos va a tocar caminar. Madre mía. Y hoy día está el cielo despejado. El sol está en su máximo poder y ya no llego. Han pasado solamente 10 minutos y todavía no llegamos a nuestro destino. Por fin, por fin, ya estamos aquí muchachos. Han pasado 20 minutos casi caminando bajo este sol inclemente. Pero ya llegamos y parece que es bastante grande este Hobby Off. Estoy sudando, pero toda la camiseta mojadita. Pero ya estamos aquí en el Hard Off. Amigos, por fin llegamos. Tenemos el Hard Off, el Off House, el Hobby Off, el Garage Off. Y estoy que me zancocho aquí amigos. Solamente por ustedes. Miren el sacrificio que estoy haciendo. Y esta vez vamos a comenzar en la sección de videojuegos. Miren ese, miren ese Poqueto Musta. El amarillo. Tenemos ese jueguito de los gárgolas. A 7700 yenes. Ustedes recuerdan ese juego. A mí me encantaba. En la Game Boy Classic. Tenemos el Game Boy Advance. 5500 yenes que son con unos 35. Miren el Rockman World 5. 2400 yenes, 20 dólares. Y el Game Boy Advance de Metroid 2. En fin, hay varios títulos buenos. Miren ese, miren ese plaquita con varios batches. De Sega, 6600 yenes. Ese está bueno. Ese es un producto bastante coleccionable. Y tenemos a Punch Out con la carátula de Mike Tyson a 9900 yenes. Creo que está a buen precio. Ese está a buen precio. Ustedes que piensen amigos. Tenemos consolitas aquí. La Mega Drive. 99.000 yenes. Pero parece que nunca fue usada. O sea, es un producto que está sin abrir, sin usar. Y nos dan una garantía de 6 meses. 99.000 yenes. Acá tenemos otra Mega Drive. 82.500 yenes. Y también dice que nunca fue utilizada. Nunca se usó. Nunca se jugó. Qué raro, ¿no? Nunca había visto en los hard-off este tipo de consolas así nuevas. Mira, 82.500 yenes. También otra Sega, el Supa 32X. Y también está sin abrir, sin usar. Tenemos algunas ediciones especiales de la PlayStation 3. 22.000 yenes esta PlayStation 3. Bueno, yo no conozco mucho de esto. Pero igual les voy a enseñar aquí los precios para que puedan hacerse una idea de qué encontrar. Miren, estas de aquí están 20.900, 16.000 yenes. La Nintendo Cube, 8.800 yenes. Me parece que está a buen precio si está completa. Este Super Scope 6 está a 5.500 yenes. No sé si es un buen precio o no, chicos. Pero lo que sí tengo que decir que en este hard-off, dentro de todo este complejo, hay muchos, muchos juegos que están en sus cajas y están en muy buenas condiciones. Tenemos algunas cositas en bolsita de Pocket Monsta, ya de la Nintendo Switch. Algunos controles de Dreamcast. Nintendo 64, también los juegos. Miren este de Super Mario Bros. 2, el disco. El Nintendo Disc. En fin, hay mucha variedad. Miren ese Rockman X, el mejor juego de la historia. 4.950 yenes. Bueno, para mí es uno de los mejores juegos de la historia. 4.950 yenes serían unos 35 dólares. Capitán Tsubasa también, los Super Campeones. 2.750 yenes. Yo creo que sí están a buen precio. Veo unos títulos muy reconocidos. Y los precios no están tan elevados. A ver, miren chicos. Yo jugué la PlayStation 1 cuando salió. Y no sabía que habían sacado este juego de los Super Campeones. Primera vez que lo veo. Qué locura. Bueno amigos, esta sección es todo de videojuegos. Este es el Hard Off. Pero también tenemos el Off House. Allá al fondo están las figuras. Que vamos a ir para allá. Pero toda esta sección está llena, llena de videojuegos. Y esta es la sección o la vitrina de Janko. Miren eso, miren eso. Un floppy disk. Dios. 6.600 yenes. ¿Recuerdan ese que lo metían? Lo sacaba, lo metían, lo sacaba. Para poder jugar Príncipe de Persia. Street Fighter 2. Ese sí, de qué, no sé de qué juego es. Algunos controles. PSP a 4.400 yenes. Janko. 11.000 yenes las pies vita. Pues no veo mucho precio que digamos guagua. Está todo bastante normalito. Igual que en Tokio. Por lo menos hasta ahora. Todo lo que estoy viendo son precios que se pueden encontrar allí. No sé chicos, a ustedes qué les parece lo que estamos viendo ahora. Esa sega Saturno 11.000 yenes. Bueno, vamos a ver si está completa, ¿no? Lo bueno de estar aquí en este tipo de complejos. Un poquito a las afueras es que se puede encontrar de todo. Es enorme. Y en mi otro canal, en el canal de Tío Japán. Estoy poniendo videitos de todo lo que encontramos. Que no sean juegos, ni lo que sean figuras. Así que los invito a que vean mi otro canal. Donde van a poder ver todas las antigüedades, relojes, sneakers y todo lo que no ven aquí. Y ya nos estamos acercando, Tomodachis. A la sección de juguetes, a la sección que nos gusta de figuras y cositas nuevas y vintage. Del Hobby Ofu. Una de nuestras tiendas. Nuestra cadena de tiendas favoritas. Y como ven, pues, esta sección también es enorme. Hay cositas de Kamen Rider, los Super Sentai. Miren, ya nos está recibiendo cositas de los Super Sentai, de los robots. 3.300 yenes. Hay muchísimas, muchísimas series de los Super Sentai. De todas las épocas. Creo que cada año sacan uno o dos nuevos. Pero bueno, aquí les voy a dejar precios. Para que tengan en cuenta que esperar cuando vengan a Japón. Sobre todo a estas tiendas. Para que vean los precios. 11.000 yenes, por ejemplo, ese sort. Yo no conozco mucho, amigos, de los Super Sentai. Pero sí sé que hay muchos coleccionistas. Sobre todo de los robots antiguos. Así que si están por aquí, esto va a ser el paraíso. Porque hay de todo. Y aquí les voy a enseñar algo para nuestros amigos coleccionistas de Gundamu. Hay algunas Metal Bill que... Todas las Metal Bill están pasando los 27.000, los 28.000 para arriba. Si alguna vez encuentran una figura de Gundamu, Metal Bill, en menos de 20.000 yenes, no lo pienso. Miren, amigos. Esto, esto es lo que les quería enseñar. Acá tenemos, ya se podrían considerar dentro de Griales, ya. De colecciones. Las Machin da Jambo. Y son difíciles porque les faltan los misiles. O sea, tienen muchas partes. Que no siempre están completas. Y como ven las Calcomanías también, a veces están destruidas y no se conservan bien. Pero, bueno, acá les estoy enseñando un Guetta Robo. Está 66.000 yenes, Tomodachi. 66.000 yenes. Este de aquí, por ejemplo, este yo no lo conozco mucho. Pero está 220.000 yenes, Tomodachi. Qué locura. Qué locura. 220.000 yenes. Ya, ya. Miren, miren. Miren, atrasito. Hay un Dairaga. Un Voltron. A 220.000 yenes. Por Dios. No. 220.000 yenes. Pero ese es el Diex Chogoquina. Wow. Ese está dificilísimo de conseguir. Qué locura. No, la verdad es que estoy bastante sorprendido de poder encontrar esto aquí. Y esto se ve en muy, pero que en muy buenas condiciones, a pesar de tener tanto tiempo. Y hay buenas cosas, al parecer, aquí en esta sección. Les voy a enseñar ahí todo lo que hay. Algunas sí no conozco, Tomodachi. No les quiero mentir. Algunas son primera vez que las veo. Miren ese D'Artagnanisu. 49.500 yenes. Y miren, hay un póster chiquitito del Galáctico. A 3.300 yenes. Qué locura. Bueno. Acá tenemos un Poseidón. 19.800 yenes. Este es el Poseidón, pero está bueno. No, se ve muy bien. Muy bien. No como el que habíamos visto en el Festival del Mandaraque. Claro, era más baratito, pero este está bonito. Este está hermoso. Está plateadito. Todo muy, muy bien. Muy bien. Todos los coleccionistas de la línea Chogo King. Creo que esta tienda está perfecta. ¿Qué es esto? ¿330.000 yenes? A ver. El Portes 5. ¿Qué? ¿330.000 yenes? Son 2.500 dólares aproximadamente. Madre mía. ¿Pero por qué? Miren, acá hay otro. Este si no lo conozco. ¿220.000 yenes? ¿Qué? ¿Qué? No. A ver. Ah, este es un set. Son 5 cajitas que vienen para armar todo el robot. Pero este robot nunca lo he visto en mi vida. Así que amigos, no sé si alguno conoce este anime. Por favor, déjenmelo saber. Ahí tenemos un Raiden, que también es una figurita bien buscada. De Chogo King. 19.800 yenes. Está caro, pero sí, me parece que está bien. Le faltan las calcomanías. ¿Y qué más tenemos por aquí? A ver. Este es un teléfono de Astro Boy. Pero un teléfono de esos antiguos. Tomodachis. 33.000 yenes. Wow. Esto sí debe estar en un museo. El Museo del Juguete. Miren amigos. Este de aquí sí está bueno. Pero está bien caro. Me parece que aquí está muy caro. 38.500 yenes. El Gakking. El Magnerobo, que es de Magneto. Me parece caro. Tenemos un Kotetsu Jigo ahí. Ese está sin cajita. A ver cuánto está. Está 10.000 yenes. 10.500 yenes. Y si 6.500 yenes. No, está caro. Está muy caro. Está muy caro. Pero este es el que más me ha sorprendido Tomodachi-san. El Portes V. Está 330.000 yenes. Qué locura. Y el Poseidón también. Ese puede ser que me lo lleve. No lo sé todavía. Miren amigos. El Voltron que compramos en el Mandaraque. Este Chogo King. Aquí está. 13.200 yenes. Y está con los piecitos. Los leoncitos que le faltaba. Del Orion. Pero le faltan los puños. No sé si valga la pena pagar 13.200 yenes. A ver qué tenemos ahí. Un Gai Kingu. 11.000 yenes. Un Tetsujin 28. El de Luxa. 88.000 yenes. Ese está bueno. Me parece que está a buen precio. Un Leopardón. A 5.500 yenes. Pero está un poquito destruido. Qué más tenemos por aquí. Miren otro Leopardón. De Spider-Man. 44.000 yenes. Guau. Con la caja. 44.000 yenes. Bueno. Tenemos más robots ahí. Y tenemos la nave. Del Grandaisa. A 38.500 yenes. Ese sí está caro. Guau. Carísimo. Pero me parece que está completo. Aunque le falta la caja. Miren chicos. Esto sí está bueno. El de Irak's Titan. A 93.500 yenes. Con caja. Y uno. Sueltito. A 33.000 yenes. Que son como 250 dólares. Este parece de Diacron. No estoy seguro. A ver chicos. 38.500 yenes. Déjenmelo saber en los comentarios. Tenemos más figuritas. De los Super Sentai. Los robots de los Super Sentai. Que muchos amiguitos nos piden. Miren. Miren. Guau. Esto sí está bueno. Este es el Raibu Man. El Raibu Robo. A 11.000 yenes. Está medio destruido. Pero el precio está buenísimo. Claro. Le faltan las armas y todo. La caja. Pero por 11.000 yenes. Si no te importa tenerlo. Así como una decoración. Está bonito. Y tenemos muchos más robots. Que no conozco mucho. De la línea de los Super Sentai. Pero para los coleccionistas. De esta línea. Y los fans. Aquí les dejo también. Algunas imágenes. Yo pensé que este era el Raibu Boksu. Pero no. No lo es. Es de otro Super Sentai. Y bueno. Pues ahí les dejo. Las imágenes. 11.000 yenes. También tenemos cositas de Kamen Rider. Medias vintage. Y están carolinas. Esta sección. Es de Transformers. Atención. Los fans de Transformers. Aquí tenemos una vitrina. Completita. De G1. A ver cuánto está. 8.800 ese Sunway. Está bien barato. Pero es el G1. Y tiene todavía el cóndor adentro. Y las armas. Este de aquí es el Smoke Screen. 49.500 yenes. Con su caja y todo. Wow. Qué caro, ¿no? Los Transformers se han elevado. Una barbaridad, Tomás. Miren. Ahí hay otro Sunway. A 3.300 yenes. Qué barato. 7.700 yenes. Ojo que son 150 yenes. Un dólar. Atención. Para que puedan hacer el cambio. Tenemos más Pretenders ahí. Un Constracticon. A 19.800 yenes. Ese me parece bueno. El Devastator, perdón. Me parece bueno. Si es el original. Creo que está a buen precio. Tenemos más figuritas. Ya estas sí son como 3 repetidas ahí. 11.000 yenes. El Shiksu Shoto, creo que se llama así. Y también tenemos figuritas del Predakingu. Ese lo tenemos completo. Lo encontramos en una cacería. ¿Cómo se llama? La base de al fondo. 49.500 yenes. Miren, chicos. También tenemos los Dinobots. 55.000 yenes de Takara. Wow. Ahí hay otro. Mira, hay un inferno ahí. 88.000 yenes. Qué caro, ¿no? Qué caro. Dios mío. ¿Qué? 99.000 yenes. Wow. 22.000 yenes. Wow. Una locura. Este de aquí, miren. Este de aquí es el que yo estoy buscando. Aunque a 44.000 yenes. Unos 350 dólares, tal vez. Creo que está un poquito caro. Tenemos más de los Predakingu. Bueno, Predakingu es el robot grandazo. Sunwave, completito con su caja. 55.000 yenes, amigos. Pero la caja sí está bien destruida. Esta sí fue hecha en Japón de Takara. Sando Brasta, dice ahí. ¿Qué más tenemos por ahí? Más figuritas de Transformers. Hay muchas figuras G1, al parecer. Algunas sí están un poco caras. Y también las cajas bastante destruidas. Pero bueno, ese es el mercado de Transformers al día de hoy, Tomodachi. Está carísimo. Así que espero que los fans de Transformers ahí puedan dejarme su like. Y para todos aquellos que quieran comenzar en el coleccionismo de Transformers, ya tienen una idea. Miren, ese Galvatron, 22.000 yenes. Me parece que está un poquito caro porque la caja está destruida. Este Descepticon, el Ramjeto, está a 44.000 yenes y no lo he visto en Tokio por ningún lado. Así que a lo mejor sí pueden encontrar figuras que no encuentran obviamente en Tokio, pero sí están caras. Al frentito hay más figuras. Hay que mirar todos los pasillos porque por ahí se nos puede pasar alguna. Tenemos Valkirias de Macross, de Yamato. Creo que están a buen precio. Aunque no he visto nada que digamos, wow, una Takatoku o algo así. Miren ese de Transformers, esos Nendoroidos. No sabía que habían sacado de Megatron y de Starscream. Qué bonito. Oye, miren, estas cositas de Mario Bros. 3.300. Esto sí está barato. Esto sí está barato. Esto me podría llevar para tener mi colección completita. De Super Mario Bambro. Y ahora sí seguimos con la segunda vitrina de Transformers, amigos. Y esto es algo más nuevo, ese jet. Tenemos el Predakingu, 44.000 yenes. Tenemos ahí un Ultramagnus a 27.500 yenes, que son como unos 200 dólares aproximadamente. 180 tal vez. Y, oye, ¿qué es eso? Eso está bonito, miren chicos. Eso es un Omochaya-san de Raika-chan, creo que es. O de Rika-chan. No sé muy bien, pero parece que estas muñequitas tienen su tamaño. Tienda de juguetes. Y para esta tienda de juguetes crearon estos sets. Miren, un set de Transformers. Y de otras figuras. Qué gracioso. Miren, Digimon. Wow. Estos Digimon, 11.000 y 2.750 yenes. Se ve bien vintage, ¿no? Mira, más Digimon, amigos. 5.500 yenes. Yo creo que este es el... En Sendai solamente pasaba en Digimon, ¿eh? Porque en todas las tiendas estoy encontrando Digimon. Y el reloj de Transformers, ya con el reloj completo, está a 33.000 yenes. Voy a buscar. Uy, casi rompo la luna. Bueno, ahí tenemos más Digimon, amigos. Creo que son las primeras versiones. Y algunas tarjetitas también de Pocket Monster. Miren, ahí al Satoshi con el Pikachu. Más cositas de Pocket Monster, pero más... ¡Oye! ¡Los caballeros! Los guardianes del universo. A luchar el mal. Oye, no me digas que esto es lo único que va a haber de caballeros. Hemos pasado por todas las tiendas y hasta ahorita no hemos encontrado nada. ¡Qué locura! Bueno, esperemos que tener suerte más adelante. ¿Y esto? Ay, pensé que era de caballeros. No, no, no. Como era la caja amarillita. Miren, en esa vitrina me parece haber visto a Luigi y a Mario. Creo que están a buen precio. Tenemos cositas de Macro, su... Y estas en bolsita, miren, Tomadachi. Este G1. No sé, no me parece que sea G1 o sí. Un Rodimus Prime en bolsita. ¿Qué les parece, amigos? Está a buen precio. Está a 2.750 yenes, que es como 18 dólares tal vez al cambio. Tenemos más... ¿Este cómo se llama? Estos son de los Decepticons. Su línea de coches, ¿no? Porque solamente tenían aviones, pero después se hicieron su línea de coches. También más figuras del Predaking. Creo que así... Yo les llamo Predaking a todos. Miren, este... Pensé que era el Ratchet, no. Y tenemos más Masterpiece. Muy buena línea. Se las recomiendo para todos los fans que quieran empezar en el coleccionismo de Transformers. Los Masterpiece son buenísimos. Valkyria también tenemos de Macro Zoo. Pero me parece que están igual los precios de allá de Tokio. Y claro, claro, claro. No podía faltar. Miren estos degenerados. ¿Cómo van a poner eso arriba de Macro? De figuritas para niños. Miren estos enfermos. Megumi. Utaja. Miren, arribita de Macro. Está viendo inocentemente tu Valkyria de 88.000 yenes. Y te aparece una niña así... Oye, los Gatos Samurai. El Gatatónico Supremo. 55.000 yenes. Wow. Buenísimo. Aunque sí es una figura que ha estado previamente abierta. 55.000 yenes me ha parecido un buen precio para el Gatatónico Supremo, amigos. Así que ya saben, si se vienen por Sendai, lo pueden comprar ahí. Tenemos figuritas de Asuka. Aunque estas figuras se encuentran en todos lados. 500 yenes no... Estaba bien barato. Estas están bonitas. Estas están muy bonitas. Que es de Dragon Ball. En colaboración con One Piece por el 40 aniversario. Buenísimas esas. Y bueno, tenemos algunas figuritas de Aidoru. De las Quintillizas creo que son. Ren Miram. En fin, bueno, ahí ya les dejo todo para que vean. O sea, hay bastantes figuras. Pero hasta ahora de las Jampus, de Dragon Ball y de Caballeros del Zodíaco. No hemos visto, no hemos visto mucho. No hemos visto nada. Maldición. Me voy a molestar ahí. Voy a tirar todo. Todo ahí en el pasillo. Tremenda tienda. Y no hemos encontrado nada de Caballeros. Seguimos aquí en otra vitrina. Que hemos encontrado War Collectable Figures. Pero al costado, al costado todavía había algunas figuritas interesantes. Miren ese Mazinger. 88 mil yenes. Este es el Mazinger de Poppy. Y el otro día, nuestro amigo Kosai San nos enseñó cómo descubrir o cómo reconocer los que son primera versión, segunda versión, tercera versión. Y me parece una figura que 88 mil yenes está sin los misiles. Así que no me parece que sea una buena compra porque está también bastante destruida. Y la caja también. Es más, yo creo que tengo una en la tienda que está a mejor precio. Y está con todos los misiles completos. Para los fans de Ultraman y los Sofubis, ahí tenemos unos. Este es Ultra 7, creo. No sé. 49 mil 500 yenes. Me parece que está más o menos al precio. Pero están carísimos los Sofubis de Ultraman. Bueno, como les digo, la tienda es enorme, amigos. Se pueden pasar horas y horas. Hay absolutamente de todo. No hay muchas cosas de caballeros, pero hay muchas otras franquicias, muchos otros animes. Aquí estamos viendo Kamen Rider. Pero hay de todo. O sea, que pueden pasarse y pasear y comprar. Yo creo que también eso es lo bonito de ir pasillo por pasillo a ver si puedes encontrar algo interesante. Hay cositas de Pocket Monsters, hemos visto cositas de Digimon. También los Sofubis de los robots, de los Shogun Warriors. Que esos son espectaculares. Chobo King, una selección completísima de Chobo King. Así que yo creo que es una buena idea para todos los amigos que estén viniendo. Miren, esta sección, toda esta sección está espectacular, Tomodachi. Esto es lo que más me ha gustado. Y creo que aquí sí pueden encontrar algunas cosas interesantes de esa colección de Chobo King. Bueno, tenía que abrirlo. Tenía que enseñárselos, amigos. Esta es una pieza muy buscada, que es el Dairaga. El Chobo King de Raksu, el antiguo, el vintage. Y miren, esta caja está como nueva. Como nueva. Esto es una joyita de Poppy, que así nomás ya no se ve. La cajita nomás es lo único que está mal. Es lo único, porque eso le quita muchísimos puntos. Está medio destruida por la vida. Pero miren adentro. Wow, adentro está completísimo. La espada todavía mantiene un poquito el brillo del plateado. Todo está completo. Las hélices. Miren la parte de la cabeza. Las partes están intactas. El cromado, iba a decir el cromado, sí, casi intacto. El unicel está blanquito. No, una belleza. Una belleza. Rapidito vamos a pasar por la zona de videojuegos. Miren ese Nintendo 64, 12.100 yenes. Creo que está a buen precio. Está completo. Una Game Boy clásica, 22.000 yenes. Cada vez están más caros, amigos. Bueno, está con su caja y todo. Esa Nintendo Advance a 11.000 yenes me parece que está a buen precio. En Tokio sí está un poco más caro. Ya me estaba yendo y afuera tienen este Gundam. Que es como juegos, porque tiene unos controles en los brazos. Miren, amigos. Y este sí, tiene sus años. Este está brutal. Este debe haber sido de alguna tienda. Está a 121.000 yenes. Y dice Kato Seitskuri. O sea que no sé quién es Kato-san, pero debe ser el nombre del que lo fabricó. Qué locura. 121.000 yenes. Casi mil dólares. Amigos, ya estamos en la estación de Sendai otra vez. Hemos regresado del Hobby Off. Creo que ha sido una tienda muy bonita. Hemos encontrado cosas interesantes, vintachonas, de Chobo King, de Sofugi. Lamentablemente no hemos encontrado Caballeros del Zodíaco. Ha estado bien pobre. Pobre la cacería. Pero así es. Estas aventuras a veces se ganan, a veces se pierden. Todavía nos queda mucho recorrido aquí en Sendai. Nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho. Sayona. No. 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 Gracias por ver el video.